Dal dimosna y lo tendréis limpio todo. Fijaos que en esos encuentros o desencuentros de Jesucristo con ese grupo religioso que se llamaban los fariseos, él les reprochaba que su religiosidad era pura fachada. Que sí, estaban muy pendientes de la postura correcta, que estaban muy pendientes de pagar el 10% de todo lo que ingresaban, pero luego lo que sucedía dentro de su corazón no les importaba nada. Y claro, decía, vamos a ver, por donde tenéis que estar limpios es por dentro. El encuentro con Dios sucede por dentro. A veces los domingos hay gente que va a la iglesia, dice, sí, están en misa. Y la misa está en ellos. Ellos han ido a la iglesia, pero la iglesia ha podido entrar en ellos. Han ido a ir a hablar de Jesús, pero están con Jesús y pueden interactuar con Él. Y por tanto, si nosotros no entendemos que nuestra relación con Dios no es un conjunto de oraciones, no es un conjunto de preceptos morales, ni unos actos litúrgicos, sino que nuestra oración con Jesús es la relación que se puede tener con la persona que más te quiere. Más que con tu madre, más que con tu padre, más que con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu mejor amigo. Es que nosotros es por dentro, como tratamos a Jesús, y es ahí donde tenemos que vivir ese fenómeno de la fe que es la purificación del corazón, la conversión, la gratitud, la mirada nueva sobre todas las personas y todas las cosas. Y por tanto, hoy nos podríamos preguntar, ¿mi religiosidad es de cumplir el cumplimiento? Ya está, ya he cumplido, ya he hecho lo que tenía que hacer, tranquilo, ya. O dices, bueno, no, es que lo mío, mi relación con Dios es algo mucho más profundo. Yo quiero que Él transforme mi mente, yo quiero que Él transforme mis sentimientos, yo quiero que Él transforme incluso mi juicio sobre las demás personas. Quiero perdonar, quiero ser optimista, quiero tener esperanza. Es decir, quiero que suceda la intervención de Dios en mi interioridad. Creer en Dios no es saber solamente que Dios existe. Creer en Dios es también saber y desear y provocar que Dios intervenga dentro de cada uno de nosotros. Y esto primero hay que desearlo. Hay que saber que es posible. Jesús, de hecho, preguntaba, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? ¿Tienes fe para que yo lo haga? Y cuando alguien decía, Señor, yo creo que tú puedes. Entonces, efectivamente, se producía el milagro. ¿Tú crees que Dios puede intervenir en tu vida? ¿Tú crees que Dios puede arreglar tu familia? ¿Tú crees que Dios puede curar tu enfermedad? ¿Tú crees que Dios te puede dar esa libertad interior que a veces te falta porque estás atado pues a una manía o a un defecto o a un pecado y te sientes prisionero? ¿Tú crees en el poder de Dios? Y esto es importantísimo. Eso creo que hay todos hoy, con motivo del Evangelio que vamos a escuchar, ¿no? No nos preocupemos de cumplir. No tenemos que cumplir. Se trata de transformarnos en nuestro interior según la mente de Cristo. Se trata de que realmente estemos limpios por dentro. No por fuera. Por fuera es algo que lo juzga la gente y se puede equivocar. Decía el refranque de dinero y santidad, la mitad de la mitad por dentro es lo que importa.